El bovazo informativo del expediente de Royuela que publica un listado de conocidos periodistas que presuntamente estarían siendo sobornados. ¿Sabéis si nos ponen la noticia? Ahí la tenemos la noticia. Señor Villacorta, el expediente de Royuela hablaba de unos 50 periodistas aproximadamente que de alguna forma han colaborado con la metamafia de Mena, ahora con la metamafia de Zapatero, según siempre el expediente de Royuela. Y que estarían condicionando sobre todo la información de todo lo que han hecho o dejado de hacer y que sería el ejército armado en la sombra, en los medios de comunicación, para poder sostener todo este entramado y que la gente y la opinión pública no se enteraran. Efectivamente, aquí lo que tenemos es que sorprendentemente los grandes medios de comunicación de uno y otro lado no se hacen eco de absolutamente nada de lo que está saliendo de información, excepto si es para hacer algún tipo de artículo un poco manipulador, que tergiverse mucho, lo que en realidad es el expediente de Royuela y sobre todo ataque tanto a los Royuela como a Fernando Presencia a nivel personal. Entonces, aquí nos encontramos con infinidad de periodistas de medios como El País, algo que ya sospechábamos por otro lado, que tenía que haber, como es lógico, vamos, como es lógico, dada la situación que nos hemos encontrado de desinformación absoluta. Y con dos grandes protagonistas, por ser muy conocidos entre esos periodistas, y presuntalmente estarían metidos en el ajo Ana Pastor y su marido Antonio García Ferreras. O sea que Ferreras y Ana Pastor estarían dentro de estos periodistas que están apoyando a esta mafia, según el expediente de Royuela. Es que están recibiendo dinero de esa mafia, lo están apoyando con su silencio, supongo, y no sé con cuántas cosas. Pero, ¿el señor Royuela ha sacado algún documento que eso lo pueda justificar? ¿Tiene alguna prueba de eso? Sí, 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 como siempre ha sacado documentos, documentos delistados con cuentas bancarias en los países en los que están situados esas cuentas bancarias. En el caso de Ana Pastor y su marido, creo recordar que era un millón de euros cada uno. Lo que no me acuerdo ahora es en dónde estaban situadas, en qué país o fiscal estaban situadas esas cuentas bancarias. Pero hay infinidad de periodistas del país de la vanguardia, de muchísimos medios de comunicación, con nombres y apellidos, con cuentas, con importes y con los avisos fiscales donde estarían situadas esas cuentas. ¿Y Javier Villacorta del Diestro salen esos papeles o no? Pues me temo que no. Aquí me tienes con mi cámara que cada poco recibo ciertos ataques y se corta, sobre todo cuando estoy contigo y si no, pues me comunicaría de otro modo contigo. O probablemente me haría varios viajes allí para hacerlo. ¿Qué dura en la independencia, que sí, Javier? Pues sí, pero la verdad es que... Cuando te dicen que tenemos todos estos amigos siempre, según el estudiante Rubiela, porque lógicamente esto hay que ponerlo entre comillas siempre, pero cuando sale una noticia que dicen que muchos compañeros están formando parte de ese conglomerado de ampones que hacen lo que hacen, que condicionan gobiernos, que quitan del medio a ciertas personas y se ponen en su contra, nos damos cuenta, Javier, que esta sociedad necesita un cambio radical, como el programa, en el sentido de que todos los poderes fácticos están contaminados y forman casi un bloque monolítico con el cual es muy difícil luchar. Sí, de ahí que tengamos muchos más, yo que sé, se está formando un núcleo de estómagos agradecidos, no quiero decir que sean todos, por supuesto, lógicamente que la gente no entienda una buena parte de ellos, pero si te das cuenta, por ejemplo, funcionarios, tenemos más funcionarios que hace 50 años, entonces se está formando un núcleo de estómagos agradecidos del que es muy difícil quitarse encima y por otro lado, el otro día leía en algún sitio, no recuerdo dónde, pero hablaba de unas cifras de corrupción, de corrupción política, de corrupción económica en este país que podría rondar el 8%, yo me asusté cuando lo vi, lo volví a mirar otra vez, del 8% del PIB, entonces de lo que estamos hablando es que esta sociedad, necesita un lavado y a lo mejor el lavado es caer como el ave fénix, quemarnos definitivamente y volver a resurgir de nuestras cenizas, pero esto es insoportable, o sea, aquí se necesitan muchas explicaciones, se necesitan investigar muchas cosas y sobre todo la prensa, que es de lo que hemos estado hablando ahora, que en teoría sería el cuarto poder y opositor al poder para sacar a la luz todas estas cosas. Si sucede esto, que denuncia el expediente Royola, si presuntamente sucede esto, pues bueno, pues ya paga y vámonos, o sea, no tenemos recurso alguno.